Música 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 Que vengan los monujeros para el baile de San Juan Que vengan los monujeros para el baile de San Juan Música 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 Al son de la curva y te está quitada aquí de la mina Al son de la curva y te está quitada aquí de la mina ¿Cómo lo dice? ¡Cómo lo dice!